Dios le bendiga a mis amados en esta preciosa hora. Aleluya, quiero agradecerle a Dios por este momento que me da para poder compartirles otra porción de la palabra y otra meditación de la palabra del Señor. El Señor me ministraba, alabados a Dios, hermano, una palabra tremenda que venía a mi corazón. Aleluya, quiero compartirlo con ustedes, alabados a Dios. Y recuerda esto, que tú no tienes que pedir, tú no tienes que pedir a Dios en oración que te quite a tus enemigos. Aleluya, sí, porque gracias a esos enemigos, gracias a lo que se ha levantado, gracias a lo que te está golpeando, aleluya, gracias a eso, alabados a Dios, se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Se está acelerando lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer en tu casa, lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Dios, escúchame bien, ellos mismos están colaborando, aleluya, a que se cumpla tu propósito. Ellos, aleluya, Dios está usando a ellos para prepararte, aleluya, para capacitarte, porque recuerda lo que se te levanta, cualquier situación es la receta de Dios para prepararte, porque Dios tiene cosas grandes y Dios te lo ha dicho, Dios te ha hablado, te ha hablado por sueños, aleluya, que Dios te va a usar, que Dios te va a levantar, sí, alabado sea el nombre de Dios, pero se te ha levantado cosas terribles, yo sé que duele, claro que sí, yo sé que te han criticado, yo sé, aleluya, cuando uno aporta la unción de Dios, cuando aporta un llamado y un propósito poderoso, aleluya, claro que sí, le va a venir desprecio, le va a venir rechazo, le va a venir crítica, alabado sea el nombre de Dios, te va a venir todas estas cosas, aleluya, de lo menos que espera, hasta del que más amas, a del que come contigo, alabado sea el nombre de Dios, como a Cristo, alabado sea el nombre de Dios, pero Dios te dice en este momento, no le pidas a Dios en oración que te los quite, que quite a tus enemigos, porque Dios está usando a ellos para prepararte, para, aleluya, para que resplandezcas, para que te levantes con poder, te está moldeando, duele, sí, pero Dios está trabajando en tu vida, aleluya, ellos mismos están colaborando, alabado sea Dios, ellos mismos están colaborando, gloria al Señor, alabado sea para que se cumpla el propósito en tu vida, Dios te dice hoy, no te salgas del propósito, no ores de esa manera, aleluya, si no pides perdón por tus enemigos, aleluya, bendícelos, dile Señor, gracias, yo entiendo que gracias a esto, alabado sea Dios, me vas a levantar, gracias a esto, algo va a pasar en mi vida, alabados a Dios, por eso mi amado, no te rindas, no tires la toalla, soporta, ahora, aleluya, ármate en el espíritu, y toma autoridad en la palabra, y Dios, aleluya, te dé fuerza y fortaleza, porque todo lo que te está pasando, aleluya, es por el llamado que tienes, es por el propósito que tú tienes, amén, recuerde a José, que el Señor le mostró el sueño, pero no le mostró el proceso, así que Dios te ha hablado, Dios te ha dado promesas, tú le has dicho, levántame, tú le has dicho, úsame, entonces, Dios dice, aleluya, Dios se lo tomó en serio, y ahora tú tienes que tomarlo en serio también, aleluya, todo lo que te está viniendo, porque es parte de tu llamado, es parte de tu propósito, Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere afirmarte, y Dios quiere fortalecerte, porque lo que Dios viene, lo que Dios tiene para tu vida, es poderoso, dice el Señor, así que soporta, aguanta, sometete a la palabra, vive en santidad, vive en pureza, sigue adelante, no te rindas, alabados a Dios, alabados a su nombre, entonces soporta, aleluya, y en la meditación de este momento es, así te dice el Señor, que no pidas en oración al Señor, que te quite tus enemigos, porque ellos colaboran, a que se cumpla tu propósito, bendícelos, ámalos, abrázalos, alabados en el nombre de Dios, porque gracias a la cizaña, gracias a lo que te está pasando, eres el hombre y la mujer, que eres ahora, alabados en el nombre de Dios, solo dale gloria, levanta tus manos, y dile al Señor, que te fortalezca, para que puedas aguantar, alabados a Dios, dale gloria al Señor, en este momento, Dios te bendiga, sigue adelante, alabados a Dios, y cree que Dios lo va a hacer, en tu vida, amén, Dios te bendiga.